¡Dale, Tomás! ¡Dale, Tomás! ¡Eli! ¡Muacil! ¡Qué rojo ahí que hay gozo, eh! ¡Llegá! ¡Llegá, Gastón! ¡Volvés para el campo! ¡Llegá, Gastón! ¡Ey, que se vea! ¡Ahí era! ¡Ahí era con el encuentro! ¡Eli! ¿A lo fue? No. Definimos un pelito. ¿Y cómo me llenó? Se puso un penal en contigo. ¿Y cuándo es la fichada? No lo sé. ¿Eh? No tengo que tomar la fichada. No, 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 no. No, no, no. Hay tiempo ahí. Hay parados ahí. Y es chiquito todavía. Yo tenía palo que me llenó por aquí. ¿Para qué llega? Bueno, listo.